Quiero que vean mis hermanos y amigos aquí les quiero grabar un video como hicimos esta talanquera pero lo que quiero informarles es de que gracias a Dios logramos comprar ya el portón un portón que va vamos a tener en esta parte de aquí, va a ser un portón deslizante, que se va a deslizar para aquella parte vamos a reemplazar esta talanquera que es un método antiguo de poder asegurar un frente de un terreno o una casa, entonces queremos poner en esta parte de aquí vamos a poner una columna hacia arriba y luego vamos a poner otra hacia arriba y luego vamos a poner otra columna en esta parte de aquí que vamos a elevar y queremos hacer un arco un arco que conecte las las dos vigas o las dos columnas perdón y luego pues el portón que queremos hacer en este video quiero mostrarles que hoy tuve la bendición de recibir una llamada de alguien que me mandó unos centavos una ofrenda especial y que Dios la bendiga hermana Elvia López y con ese dinero logré comprar 100 bloc y me tocó que comprar más arena y más piedrín obviamente 100 dólares aquí en Guatemala no alcanza para comprar mucho pero sí gracias hermana Elvia López allá en el estado de Maryland le envío un cordial saludo que nos envió 100 dólares para comprar el bloc y lo logramos comprar compramos 100 bloc ese bloc lo ocupamos o lo vamos a utilizar en esta parte de aquí les quiero mostrar este chorro de agua también lo vamos a quitar lo vamos a a trasladar para otro lugar que muy pronto les voy a mostrar aquí estamos haciendo el muro hasta aquí hemos llegado con esto nos falta que hacer otra columna para arriba o sea que esta columna ya le dimos aquí pero falta que darle más para arriba para hacer el relleno en esta parte de aquí estoy un poco afónico mis hermanos y amigos soy el pastor Hugo Marroquín estoy un poco afónico porque la verdad que me ha tocado bastante fuerte no crean la fuerza de las tinieblas se ha opuesto bastante para que no avancemos obviamente sabemos que nuestro señor jesucristo tiene el poder y aquí estoy tengo el más bloc hermana Elvia López le envío un cordial saludo de aquí Guatemala y le agradecemos de todo corazón porque logramos comprar 100 bloc ese bloc va a ser utilizado en esta parte aquí vamos a levantar aquí la pared y vamos a a seguir en esta parte aquí para hacer el muro entonces ya calculamos que nos alcanza para cubrir esta parte aquí pero nos faltaría otro poco así que nos faltan como realmente son 300 bloc los que nos faltan pero hermana Elvia nos ayudó realmente para comprar los 100 bloc que ya los trasladamos para para esta parte aquí entonces logramos comprarlos y aquí los tenemos verdad que dios la bendiga hermana Elvia y así a todos aquellos que generosamente nos han bendecido verdad con una ofrendita para comprar pero ahora nos faltan mis hermanos el cemento entonces realmente hermana Elvia nos ayudó con los 100 bloc pero nos faltan todavía el cemento ya la arena y el piedrín lo tenemos por ahí son 40 bolsas de cemento realmente los que nos faltan y aquí va a ir en esta parte de aquí estamos haciendo el muro para poder sostener la tierra aquí estamos edificando la iglesia una iglesia en Guatemala para aquellos que son nuevos que van recién viendo nuestros videos aquí estamos la iglesia siempre va a tener su panorama un panorama muy bonito espero que un día usted pueda venir a conocer el avance y el proyecto que tenemos aquí en Guatemala así que damos gracias al señor nos falta que conectar el agua potable también vamos a hacer un chorro y vamos a hacer agua poner el agua potable y nos falta que hacer más drenaje este tubo de drenaje hay que seguirlo verdad hay que poner una T hay que hay una inversión bastante grande mis hermanos que se lleva lo que es la construcción pero un día vamos a ver la obra del señor terminada si el señor así lo permite así que un cordial saludo para todos hermanos y amigos que están aquí en Guatemala o en Centroamérica en Suramérica México en las Islas del Caribe y México y los demás países como Estados Unidos Belice y en Europa donde quiera que estén viendo este video estamos localizados en el departamento de Jutiapa Guatemala miren cómo está la milpa el maíz que hemos hemos sembrado está bien bonita aquí en Guatemala entonces les agradecemos a todos ustedes usted quiere comunicarse con el pastor Hugo Marroquín aquí en Guatemala mi número es el 30 33 12 02 30 33 12 02 muchas gracias por todo que Dios les bendiga que Dios les guarde que el Señor les proteja donde quiera que se encuentren muchas bendiciones si usted quiere enviarnos una ofrenda pues será una gran bendición para comprar cemento y más bloc nos faltan 200 bloc gloria al Señor Dios les bendiga y que Dios les guarde los dejo con este panorama muchas muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones